Lucas capítulo 14 y su versículo 12 dijo, Jesús dijo también al que le había combinado o sea invitado Cuando hayas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ¿Qué? Ricos, ¿qué más? No sea que ellos a su vez te vuelvan a combinar y seas recompensado por el hombre 3. Más cuando hagas manquete, ¿qué dice? Llama a los pobres, a los mancos, a los mojos, a los ciegos 14 y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección Que fácil es decir, yo soy cristiano hermano, pero ya estás en plato igual que esa vejiga llena de orgullo, mira ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue que el rico hermano despertó, abrió sus ojotes en el tormento? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Miren para acá pues, el rico abrió sus ojos en el tormento No porque era mujeriego, aunque de hecho los mujeríos si no se arrepienten, van a estar allá como que fuera mojote El fornicario si no se casa con su pareja, va a estar como que fuera mojote o va a tornar como que fuera pimienta en el infierno hermano ¿Está oyendo? Por eso patojo, si usted ya tiene novia y está teniendo relaciones sexuales escondidas O se va a meter en tremonten del hotel, arrepiéntase mi hijo, arrepiéntase Y no se esté engañando a sí mismo porque a Dios jamás nos va a engañar ¿Sabes usted cuál fue la razón? Porque me llama mucho la atención esta ocasión muy joven me dijo Hermano, ¿cuál fue el motivo de la razón por la cual el rico abrió sus ojos en el tormento? ¿Qué pasó? Porque era rico Tener riqueza no es malo, tener riqueza no es pecado ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces las riquezas hacen que el hombre se llene de orgullo, ¿cierto? ¿Sí o la iglesia? A veces el trabajo, el negocio, el dinero hace que la gente se llene de orgullo A veces los lujos hacen que la gente se llene de orgullo Comprarse una buena ropa no es malo Que usted ande con un traje de dos mil, tres mil, ¿qué tal? Es un hermano Que tú te infles con un traje porque hay gente que hasta se infla con un traje ¿Ve usted? Ahí anda el hermano con su traje como brilla, pura mazacuata Hasta se cosquea el hermano y no quiere ni citar los pies Está usando el pecho ni pedazo de gente igual que llama Ahí anda No es orgulloso, hombre Amén ¿Sabía usted esto, hermano? Por eso, mi hermano Me llama mucho la atención lo que Jesús le dijo a los discípulos En el evangelio de Mateo 18.1 Los discípulos como eran bien preguntones, hermano Se acercaron con el maestro y el maestro Maestro, ¿quién es el mayor en el cielo, maestro? ¿Qué dijo Jesús? ¿Verdad que no agarró a Pedro? ¿Verdad que no agarró a Judas? ¿Verdad que no agarró a Felipe ni a Tomás? Dios, Tomás era un incrédulo, hermano Jesús dijo Agarró a un niño Sin que tiene el niño y le agarró Y le dijo a Jesús ¿Saben quién es el mayor en el cielo? El que se vuelva Y se haga como este niño Ese es el mayor en el cielo ¿Saben por qué dijo Jesús eso? Porque un niño No es igual que un viejo Un viejo le hacen algo ahorita Pasan 5, 10, 15 años No se oye lo que dice ¿Sí o no? Una Está vieja, hermano No se sienta más si le digo vieja Total ya está vieja Pues sí, un día fue joven ¿Sí o no? ¿Sí o no? O le cae más de que le digan viejo Si la Biblia lo dice ¿Qué dijo David? Jovem fui Y envejecido O sea que no se sienta más Si le digan viejo Ahora sí es un viejo mañoso Tiene razón que se moleste Pero si usted es un viejito honrado Dele gracias a Dios Entonces le decía a iglesia Que muchas veces hay gente Que se le mete el orgullo Se mete el orgullo en sus vidas En sus corazones Lastimosamente empiezan a actuar De otra manera Y por esa causa Es que muchos Se están yendo al infierno Porque el orgullo Ha entrado en el corazón de ellos Y se ha dominado de Dios Te decía Que en aquel día No solamente va a estar Estas personas que te mencioné Sino también va a estar gente Que un día se llenaron De orgullo su corazón Hermano, el orgullo No es de Dios Cuando usted estudia Lo que está en ese capítulo 28, versículo 1 Usted se va a dar cuenta Que el orgullo Hermano Únicamente se encontró En Satanás Que el Señor lo reprenda Y por esa causa Fue desechado del cielo ¿Por qué? Porque el quiso igualarse A Cristo ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? El quiso igualarse A Cristo Jesús Se llenó de orgullo ¿Sabe por qué? Se llenó de orgullo ¿Sabe por qué? Porque el diablo Que el Señor lo reprenda Cuando usted estudia la Biblia Se da cuenta El trabajo de él No era cualquier cosa Allá arriba Hermano ¿Sí? El trabajo de él Allá arriba No era de qué Ah, que voy a levantar sillas Ah, que voy a barrer No, ¿sabe cuál era El trabajo del diablo Que el Señor lo reprenda Hermano? Era ejecutar Los instrumentos Allá arriba Y cuando él Ejecutaba los instrumentos Dice que los ángeles Se postraban A darle buena reverencia A él Y cuando él se dio cuenta Que los ángeles Se postraban A darle reverencia A él Entonces Jueve cuando él dijo Ya sé qué voy a hacer Voy a hacer mi trono A la par del Todopoderoso Y ahí me voy a sentar Si ese lugar ya estaba Reservado para Cristo Dice Romanos 8.34 Ese lugar ya estaba Reservado para Jesús Tócalo que está a su lado Y dígale Si en tu corazón Hay orgullo Es necesario que lo salgas Tócalo 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 que está a su lado Tócalo Si ya tenés orgullo En tu corazón Es necesario que lo saques Diga Porque gente orgullosa Al cielo no entra mal Y le decía Que Jesús agarró un niño ¿Sabes por qué? Porque en el corazón Del niño No hay Lo que hay en el viejo En el corazón Del viejo Hay rencor Hay envidia Hipocresía ¿Qué más hermano? ¿Qué más? Proverbio 28 Proverbio 26 Proverbio 26 Dice que hasta En el corazón Del viejo Hay odios Son los que los hacen Y lo esconden Con visimulo Dios le bendiga hermana Dios le bendiga El siervo Marlo Bienvenido a nuestra iglesia Bravo Se queda los ingresos Con la palabra Si usted ahorita Le pone un traje Al niño De esos que venden En la faca El niño anda con él ¿Si o no? Tranquila Le ponen un par De zapatos Que venden Ahí aquí En la plaza De aquí De la capital Los lustran Y los vuelven A pulirse Miren como que fueran Nuevos 50 que salen Ahí está el niño ¿Contento? ¿Si o no? ¿Si o no? Hoy hay gente Que por cada Zapato de a 500 Zapatos de a 700 Ya no quieren Aceptar los pies A la tierra Ay es que Mucho polvo Y no de polvo Estás hecho Muy grato ¿Qué usó Dios Para hacerte? ¿Acaso no polvo? Da menos Que tu corazón Dice ese que Sea de piedra Porque no entra La palabra Dios puede hacer Un trasplante El día de hoy Quitarse el corazón De piedra Y conectarlo De carne Para que hagas La voluntad De él Entonces te decía Que Jesús Se agarró a ese niño ¿Por qué? Porque en el corazón Del niño Hablando un mayor Odio Ahorita Se están peleando Un niño Con el otro niño Al ratito Ya están contentos Jugando otra vez A veces Hay esposos Que ahorita Se pelean Pasan dos Tres días Y todos Sin gatos Uno se duerme Para acá Y el otro Se duerme Para acá Y si viene En Cristo ¿Qué? Ah Oclote Para el huevo Amar Es uno Que muchas veces Hace el orgullo Cuando no hay Orgullo En tu corazón Tú vas a hacer Favores Sin hacer Acepción De persona Nunca digas Yo no necesito De aquel Nunca digas Yo no necesito De aquel Si Vas a necesitar Un niño Vas a necesitar Un niño El orgullo Oye pues Hace que la gente Se olvide Quien era antes ¿Te acuerdas Quien era antes Para mí? ¿Se acuerda? Los negociantes Que estaban aquí A terminar ¿Se acuerda? Hay algún negociante Por aquí No levanten la mano Que Dios lo bendiga Pero todo negociante Cuando empieza Su negocio ¿Verdad que empieza Como lindo? Si hermano Yo conozco Una señora Allá donde yo vivo Tiene un gran Hermano Un gran Negocio Pero ¿Sabe Cómo empezó Esa señora? Con una Azurrejita De tomates Vaya a ver usted Ahora Casonas que tiene Gracias a Dios Vaya a ver usted Ahora Dos, tres negocios Tiene Sus hijos negociantes ¿Quién hizo eso? Dios En Dios Pero ¿Saben cuál es el problema? Que mucha gente Se olvida Quienes eran antes Si les han olvidado Que antes Andaban pidiendo Friado O prestando Pidiendo posada Hoy que les ha dado Dios una casa Se vuelven orgullosos No quieren que ni entren En sus casas Hoy que Antes que no tenían Un terreno La gente Ahí estaban Pidiendo posada Hoy que tienen Un terrenito No pueden Inclusarse el pollo Ni el chucho Ni el gato Del vecino Porque algo caliente O veneno Le dan Para que no se vuelvan A meter Chucho Desgraciado Dice Solo Porque A ver En el chiquito No van a dar Dale veneno Al chucho No penses Que porque es animal Eso no se te cuenta Por pecado Se te cuenta Por pecado El orgullo Lo que hace es Y sabe que Es lo que dice La gente Piore en el mercado Miren hermano Yo no se Si por aquí Pasan hombres O mujeres Predicando la palabra En las calles Yo no se Pero a veces En las plazas A veces Hay hermanitos O hermanitas Que llegan A predicar La palabra En las plazas Y hay gente Negociante Que a veces dice Quítese de aquí No quiero tuya Váyase de aquí Yo soy puro católico La gente Defendiendo su religión Quítese de aquí Dice Porque Este es mi pedazo Mi pedazo Quítese de aquí Porque esta es mi tierra Tierra No es tuya Papayito Nada Tienes en esta tierra El día que te vas a morir No te vas a llevar nada Si andas Viente de oro Chismuendo Te va para lollo Si andas cadena Por su subulado Sin cadena Te vas Aunque Dios Si es oro Hermano Sin nada Te vas a la tumba Nada Tenece en esta tierra Por eso No digas tú Hay mi casa Hay mi carro Nunca diga usted Hay mi casa Hay mi carro Porque no es tuyo Porque no es tuyo El día que te muras No te lo van a meter En la caja Mi casa No No es tuya Para otro va a ser Hay mi hermano Hay mi hija Y si te mueres Para quien va a quedar Dios Si estás joven Tu mujer Para quien va a quedar Para otro Para otro va a quedar ¿sí o no? ¿saben qué es lo que dice la Biblia? allá en Salmos capítulo 39 versículo 6 dice que ciertamente el hombre es como una sombra que amotona riquezas y el día que se muere no sabe ni quién lo va a recoger por eso no sea orgullosa mamayita ella no se muere gran cabenón qué bueno que de oro fantasía eso hermano llorando es algo yo también usted parece un aro de bicicleta llegando la señora bien coscona con unos grandes tacones puro carro con triste mano ahí con piernas en el tacón llegando la señora no hay otro como ellos y no se metan conmigo porque gusano solamente dice la Biblia te metas conmigo dice porque no vas a conocer quién soy ¿quién es usted? gusano dice la Biblia gusano la gente piensa que porque tiene riqueza tiene dinero hermano tienen el poder no tal vez tienen el poder en la tierra pero con Cristo hermano cero a la izquierda porque eso lo dice Sofonías 1.18 hay gente que a veces por causa del dinero las riquezas hay gente que a veces se olvidan de Dios y piensa que lo tienen todo cuando en esta tierra no tienen absolutamente nada al contrario dice la Biblia que si esta gente se vuelve orgullosa y se olvidan de Dios sus riquezas están podridas aún Sofonías 1.18 dice que el día que venga la ira o el juicio de Dios ni el oro ni la plata podrán librarnos de la ira de Dios nada trajimos nada nos llevamos ¿otraje usted algo? ¿para qué? nada nada se va a ir desnudo dijo salí del vientre de mi mamá ¿cómo salió usted cuando salió del vientre de su mamá? desnuda y hoy que esta vieja no va a andar desnuda allá afuera está mostrando sus piernas sus camotes una carnicería afuera cubra su cuerpo desnudo salimos del vientre de nuestra madre desnudo vamos a regresar al pueblo de la tierra nada trajimos nada llevamos pero sea bendito el nombre del Señor hoy la familia está en Estados Unidos gracias a Dios no gracias al coyote ¿se escucha? hoy la familia está allá gracias a Dios trabajo viajes negocios dice Dios dice Dios que Él es el que abre puertas y cuando Él las abre nadie las puede cerrar y cuando Él las cierra nadie las puede abrir así pagués lo que pagués pero si Dios dice no no porque Él dice en su palabra en el primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 6 y 7 que así como Él le da la vida al hombre Él también se la quita así como Dios se enriquece así también Dios se empobrece naucodosor después de ser un hombre hermano que estaba podemos decir en las ruinas pero Dios un día dice que lo levantó y lo puso como rey le permitió tener un palacio oiga bien recibió milagros de parte de Dios pero llegó un día llegó un momento en que se ofreció el olvido de Dios dice la Biblia que cuando empezó a ver milagros oiga pues es que la gente cuando recibió milagros de parte de Dios la gente está contenta hermano gracias Señor gracias papito gracias mi rey pero cuando hermano reciben algo que es material la gente ya no son agradecidas como que Señor es orgullosa hermano y eso pasó con la Biblia cuando la Biblia se venió a hacer ese gran palacio dijo este es el palacio que yo he hecho para honra y honra de mi majestad se olvidó de que la majestad y la honra era para Dios dice que en ese momento pido palabra palabra de Dios y le dijo la Biblia así como se te puso en tu reinado así mismo hoy se te has quitado y hoy ya no vas a estar viviendo en ese palacio y tampoco vas a comer en esos majestades hoy vas a comer con los animalitos y hoy vas a vivir con ellos ahí vas a dormir ahí vas a comer y ahí vas a estar por siete tiempos hasta que reconozcas que yo tengo el dominio sobre cada uno de ustedes y yo al quien quiero se lo doy y al quien quiero se lo doy ya me cansa ¿dónde quiere pasar su eternidad día que se muera? miren no permita que el diablo le meta orgullo en su corazón hermano ni por un cargo que tenga la iglesia ni por un ministerio que tenga la iglesia usted es pastor sea humilde ¿está oyendo? hay pastores orgullosos que dicen es el cuido me va a venir a mí exhortar si apenas está empezando yo tengo 40 años ¿de qué sirve que tenga 40? si usted es un pícaro si usted es un sinvergüenza usted es un rebelde de la palabra ¿de qué sirve? ¿sabe cómo se llama eso? orgullo si ahorita un niño viene y me llama la atención digo señor gracias porque a través de un niño estás hablando a mi vida porque Dios puede usar a un niño hermano si usó una burla para hablarle a Balaam y no que no va a usar un dano también para hablarle a tu vida para corregir lo malo que estás haciendo dentro de la iglesia bienvenido sea hermano ¿está contento? ¿está contento? mueren estos dos personajes el pobre y de los ángeles se lo llamaron y no creas usted porque era pobre está bueno ser pobre entonces no no sean cabezón hombre yo conozco gente que es pobre y son orgullosos también ¿sí o no? pasan en la calle ni hablan los ingratos uno quisiera hablar y no hablan igual son algunos cristianos en la iglesia a veces uno quisiera hablar y no se les queda abriendo ¿saben qué hacen los ingratos? ¿por qué la cara por otro lado usted? que gente es más simple pero que es algo mire cuando usted mire un hermano así que usted le quisiera hablar y no lo voltean a ver déjese sí usted tiene el diablo en el corazón hermano ya tiene el diablo en el corazón a veces hay gente que por nada no hablar le sabe que hace sacan el teléfono ¿sí o no? ¿aló? ah sí ¿con qué hablo? conmigo no están hablando hermano con el diablo la gente cuando tiene orgullo busca cualquier cosa por tal de no hablarte oigan estos dos personajes uno se fue a ser consolado y el otro para ser atrometado pero te digo son dos cosas ¿a dónde quiere ir usted? allá o allá adorbe pero me llama mucho la atención porque el rico cuando estaba el pobre postrado en la puerta de su casa nunca le puso atención pero cuando ya estaban imagínese esto ¿a quién estaba en el tormento? ahí sí tuvo el valor de hablar con el padre y le dijo padre envía a aquel méndigo que yo les preside envíalo para que moje tan siquiera la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy atormentado en esta llama ¿qué le dijo Dios? lo siento mucho cuando estuviste con vida recibiste estos bienes y no los aprovechas ¿saben qué es aprovechar los bienes hermano? ¿saben qué es aprovechar los bienes? bien pues aprovecha los bienes desde que Dios te da para que estés amontonando y amontonando y te morís que otro se lo va a comer ¿sí o no? la señora en la casa vale con temblor sus chompipes sus pollos bien gordos y no los quiere comer no los quiere matar se va al mercado a comprar pescuezo de polvo morado hermano unas patas con negras de pollo y hace azucardón mientras que sus pollos en la casa ahí están y no viene la pesta se lo llevan y la pluma le queda coma disfrute pero comparta con aquel que lo necesita ¿saben qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Abraham yo te voy a bendecir para que bendigas a otro es que cuando Dios te bendice iglesia es para que tú bendigas a otro y cuando tú haces esto aquí en la tierra aquí arriba se está acumulando aunque usted no lo cree así es porque se no lo creen es tú nunca permita que el orgullo vaya a entrar en su corazón hermano hermana si Dios lo ha llevado a otro lugar a otro país guarde su corazón yo conozco personas que Dios les ha hecho grandes favores pero hoy le han volteado dudamente las espaldas a Dios conozco hombres y mujeres que el Señor los ha llevado a los Estados Unidos pero lastimos pero lastimosamente allá se han descarriado algunos se vuelven parranderos fiesteros 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 cocaíneos cocaíneos y algunos más más que no y te sacies y edifiques buenas casas y te abites tus vacas tus orejas de frente la plata y el fondo se te multiplica dice la palabra y te abites y te abites en tu corazón y te olvides de que lo más tuyo quien te sacó de la tierra de la casa 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 en el nombre de Jesús aquí está tu presencia papá tu abites muchas gracias a la familia padre estás contando las maravillas de la casa de la casa y te abites que está en Estados Unidos que digan a mis hermanos a la familia que se puso este mal muchas gracias a todos que digan a tus cielos papá a toda la familia por esta bendición de los de cielo que digan a tus cielos que digan a los cielos que no te están que no les haga falta la vida ni las fuerzas ni la sangre ni el trabajo que tu misericordia esté sobre ellos muchas gracias muchas gracias pastor el señor la herida gracias por el ser de mi padre que quise por ahí de su hogar a los pastores que fue aquí que damos a mi ser de su hogar a la solista que no hay de su hogar a todos que está desplazado a todos de su hogar que el disco se conoce muchas gracias 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 a la cura por todo ya que su hogar se despide usted de su amigo de amado en Cristo Jesús su servidor mi nombre es Pablo Marlos el niño de Flores Costa Cuca de la iglesia central iglesia Maraquías 13 misiones a todos familia gracias por la invitación el tiempo como el otro gloria a Dios que bendición amén hoy están contentos o se les apagó el gozo se les apagó ay Dios mío gloria a Dios que lindo que lindo es de escuchar palabras